¡Mira, por favor! ¡Ya es muy tarde! Buenos días a mi canal. Oigan, y si les estamos hablando de este ángulo es porque les tenemos una broma. La primera broma del canal. Mi mamá nos está apurando para que nos vayamos a comer a la casa de mi tía. Es Navidad. Pero lo que ellos no saben es que me voy a cambiar. Pero me voy a poner el vestido de mis 15 años. Entonces cuando mi mamá ya está aquí de aquí ¡Ya, vámonos! ¡Ya, apúrense! ¡Ya, ya, ya! Voy a salir del cuarto pero voy a traer el vestido. Entonces vamos a ver su reacción aparte de la chamaca. La única persona que sabe de esta broma es la Chadai, que va a ser un cómplice la que va a estar grabando en todos los ángulos para que ustedes miren esta broma. ¿A qué hora nos vamos a ir? ¿Por qué? ¿Ya está lista o qué? Sí, nada más me he visto a cambiar pero pues no me voy a cambiar para no ensuciarme. Ok, a la hora que esté lista ya nos vamos. Ah, ¿y eso ahora va a ser? ¡Ya! ¿Ya en tres minutos? ¡Ya me quiero ir! ¡Ya me quiero cuadrar el vestido precioso! ¡Pues ponte lo que está teniendo! Ya estoy lista, no he visto cambiarme. Y luego, pero ya me quiero cambiar a ensuciarme. ¡Mane! ¿Te acuerdas que tú tienes unos... ¿Aletras un café? No. ¡Puestámoslo! ¡Ru! ¡Ya me quiero ir! ¡Tira, cámbiate! ¡Ok, ya me voy a cambiar! Chicos, ya estoy en el cuarto para cambiarme. Perdón que les hable así, pero me va a estar calando. Me va a escuchar un poco. Pero ok, esperamos que me salve bien. Estoy súper nerviosa. Es que somos una peñita broma. Mi hermana Rod ya está a querer ir. La Missy también ya todas se quieren ir. Ok, me voy a cambiar. ¡Ya voy! ¡No habrán! ¡Ya estoy lista! ¿En serio? ¡Ya estoy lista! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Deira, por favor! ¡Ya es muy tarde! ¡Ya, mamá! ¡Sí me voy a ir! ¡Yo sé que no! ¡No, es una fiesta de frases! ¡Quítate! ¡Pues yo sé que...! ¡Eh! ¡Amazon! ¡¿Eh?! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¡Ya me voy a cambiar! ¡Qué tía, mamá! ¡Voy, miro! ¡Mal! Creo que ese me debía... Ese peñado me debía haber hecho en mi quinceañera, ¿no crees? Missy, ¿qué piensas? ¿Me deberán de llevar? ¡Déjate de puntadas ahí! ¡Ya estás grande! ¡No! ¡Mamá! ¿Qué piensas? ¿Cómo me miro? Gastó 700... ¡Venga! ¡Déjate de ridiculese ya! ¡Por favor! ¿Sí? ¡Gastó 700 dólares en este! ¡No! ¡Gasté más! ¡Mucho más! ¡Ah! ¡Pues por eso debería usarlo! ¡Como una princesa, mamá! ¡Te la pones en Halloween! ¡No! ¡Ahorita! ¡Ay! ¡Qué picio! ¡Oh my God! ¡Por qué traigo tantas ronchas! ¡Chicos! Te lo vas a poner en prom, ¿ok? ¡Si tanto quieres ponértelo! ¡No! ¡O sea, creo! ¡Para prome! ¡A comprar otro vestido! ¡Todo con todas las zapatillas, mamá! ¡Ok! ¡Me ayuda a quitarmelo, mamá! ¡Me ayuda a quitarmelo! ¡Ya me lo quiero quitar! ¡Me ayuda! ¡Tal vez sí, pero... ¡Chicos! ¡Madre, no te digo! ¡Todavía, pere! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ya! ¡No! ¡A quitarmelo! ¡No a abrocharlo! ¡No! ¡Pues se lo estoy quitando! ¡Oh, qué cobre! ¡Tranquila, tranquila! ¿Ya? ¡Ya, ya, ya! ¡Vete! ¡Bye! ¡Ama! ¿Qué le pareció la broma? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Se la esperaba? Que fue lo primero que se le vino a la mente Cuando me miró Dije, la deira me quiere hacer una broma Oigan, disculpen que le traemos así Pero ayer mi mamá, como ustedes lo notaron Me andaba apurando Que ya cámbiate, ya cámbiate Y pues ni modo de que me cambiara Todavía me grabara Me iban a matar Casi, casi Pero esperamos que les haya gustado la broma Si quieren que hagan más bromas en el canal Ay, más talave y los trazos No tienen especial Pero si quieren que hagamos más bromas en el canal Déjenmelo en los comentarios Y las vamos a hacer ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Bye chicos! ¡Feliz Navidad!